Ayer se inició el proceso de vacunación contra el COVID-19 por parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Acción que al terminar la jornada no fue bien calificada por algunos afiliados, ya que el desarrollo fue muy lento. La portavoz de esta institución explica que hoy se implementaron nuevas medidas para corregir este problema. Gracias a Dios también ya la Policía Nacional, la parte militar también nos está apoyando. Copeco ya también se va a integrar a nuestros equipos. Hicimos una redistribución del personal que estaba en nuestros centros de vacunación. Uno de los lugares a donde se está aplicando la vacuna a los derechohabientes es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El coordinador de este centro de inmunización, Víctor Martínez, amplía que los voluntarios de la máxima casa de estudios han sido pieza clave para realizar el proceso y agrega cuántas vacunas se esperan aplicar mañana. Probablemente entre 1.400 y 1.500, dependiendo del flujo de citas. ¿El horario? Siempre de 8 a 4 de la tarde. María Cruz es una de las beneficiadas del Seguro Social. Ella llegó en compañía de su hija y da gracias a Dios por recibir este antídoto. Ahí uno lo hace con la fe y la esperanza que esto va a ser para bien, ¿verdad? Y confiando en Dios más que todo. Dándole gracias a Dios y que si Él me permitió que me vacunara es para bien. La meta del Seguro Social es vacunar a diario un promedio de 7.000 personas solo en el Distrito Central. Por los momentos se mantiene la jornada de vacunación en Choluteca, Catacamas, Juticalpa y Danlí. Y para mañana se inicia en San Pedro Sula. Y el fin de semana se espera llegar a algunas empresas para inmunizar solo a las personas con enfermedades de base. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Janet Lagos.